Sí, 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 en Foxtrot, en Foxtrot, correcto, ¿qué es esto, tío? Porque son personalizados, ¡hostia! ¡Tatún! Ya te lo he dicho yo, que era el puerto espacial de Moserley, no entiendo nada, pero habíamos venido a jugar a Vietnam, ya, por eso digo, ¿que nosotros ahora seremos soldados imperiales? Posible, oh, oh, por favor, sí, piu, 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 ah, no, pero qué puta mierda, tío, esto es una mierda, hombre, joder, tío, oh, que se puede, que se puede, eh, que se puede, que son como los de juguete, Juanma, para arriba ¿Dónde estás? A ver, que te vea, no sé, en uno, vámonos, hostia, ¿qué puedo? No entiendo nada No sé, ¿esto cómo va? ¿Qué cojones es esto, Juanma? ¿Dónde puta mierda nos hemos metido? Yo que sí ¡Tanoka! ¿Qué te parece, Tanoka, eh? Hola, la tomas por culo Lo que te decía, son mapas custom ¡Juanma, si muero, muero contigo, Juanma! ¡Que no sé cómo va! ¡Cómo se trabaja! Si le das al control, bajamos Desde aquí veo, o sea, hay cuatro plazas de toros, cinco plazas de toros, tú Malditos taurinos Vale, vale, ahora ya lo he controlado Baja, baja ¡Juanma, baja, Juanma! ¡Hostia, qué buena! ¡Hostia, qué buena tú, eh! Muy buena Vale, estamos bien Estamos bien Está bien ¡Oh, oh! Ah, vale, vale, no ¡Hostia! Que había aquí un soldado de estos del imperio Y me he cojonado, coño No sé Y aquí hay un blajo derribado, tú ¡Oh! ¿Qué es ese de verdad? ¿Qué es ese de verdad, tío? Es que yo me estoy muy liado No lo sé ¿Qué nave? ¿Vamos hacia la nave? ¿Se puede ir hacia la nave? ¡Capullo! Yo voy a por una nave No, no, no Que va, que va Tío, entre que hay R2 Los Javas Y los soldados imperiales No hay cojones ¿Me dejará llevar a la nave imperial esa, tío? A ver, yo estoy contigo Bueno Pues volvemos a la batalla Hostia, tengo una idea Voy a intentar Voy a intentar a aterrizar en En Oye, ¿se puede poner la vista Otro tipo de vista? No sé ¿Has visto el X-Wing? Sí Lo que no veo son vietnamitas Toma, vamos al suelo, eh ¡Blajotón! Repite, ¡Blajotón! ¡Blajotón! Eh, pues ni tan mal Ahora solo quiero sobrevivir Entre los Javas, los soldados imperiales Esto es un puto lío, tío Yo no sé ver los vietnamitas aquí Yo me subo aquí arriba He matado uno, eh Ahí tienen algo ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? Encima de una nave hay un vietnamita ¡Joma! Se ponen encima de las naves ¡Míralo! ¡En el tejado! Vale, lo veo Muerto, muerto Muerto ha matado ¿Pero por qué no te disparas? ¡Ah, que ellos tienen helicópteros también! Toma, tienen helicópteros también Ya, ya lo veo Lo veo Son azules Y van encima ¡Granadas! Alguien nos ha tirado granadas, eh Ahí hay gente Vamos a subirnos en una nave De esas por mis muertos Toma Estamos... Sí, sí, sí Estamos tomando... Estamos tomando aquí, eh Me ha matado Una bala perdida ¡Joma! Una bala perdida Nananino, nino, nino Nananino, nino, no Ah, que es que le gustan mucho los tejados a los vietnamitas Sí, 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 sí No veo bien, no veo bien No sé lo que estoy haciendo, eh Vale Black Hawk Town, again But... But we are alive We are alive And bugged So many bugged ¡Ah! Mira Me juego Eh ¿Quién dispara? No, dispara a alguien que no conocemos Esto será lo que me recuerda un poco A Black Hawk derribado, tío ¡Eh! La nave a la cual quiero subirme ¿Cómo me sube esa nave? Tío, los soldados imperiales son un mareo, tío Yo no sé ¿Ustedes acaban de cargar el helicóptero, enemigo? No jodas, ¿sí? Sí, sí, sí ¡Mucha gente aquí! Joma, ¿sabes que aquí como punto cardinal no me entero nunca, eh? ¿No se puede coger esta arma? Qué cutreo, tío Pero esta sí Me estoy cargando el helicóptero ¡Hijoputa! Joma, ¿estás pilotando tú? Yo no Ah, vale, vale Ya, Joma Pero para subirse en alto tengo que saber qué edificios se ponen traeros Que no ¡Ay! Qué susto me has dado, cabrón Esa nave, tío A mí me la pone durísima Yo quiero llegar ahí ¡Eh! ¡Helicóptero! ¡Biescón! Dios, ojalá los pudiera reventar Oye, aún no se ha muerto Aquí hay una... Hay cerveza aquí, eh ¡Eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Biescón! ¡Biescón! Lo han quemado A mí esto de que hayan figuritas que no son Biescón Me raya Vale, vale Sé cómo se sube Sé cómo se sube ¡No! ¡No! Sabía cómo se subía, tío De nuevo piloto, eh ¡Uh-hú! ¡Hija! ¡La madre que te parió! ¡Suscríbete, bro! ¡Eh! Pues he bajado No sé cómo lo he hecho Eh... No No O sea, eso que acaba de pasar Venga, que vamos con un ruso Hay oportunidad, eh Hay oportunidad Nos lleva un ruso Puede pasar cualquier cosa ¡Llévanos! 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 ¡Llévanme! ¡Llévanme donde quieras! ¡Vladimir! ¡Llévanme donde quieras! ¡Vladimir! ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? ¿Dónde nos lleva? ¡Uh-hú! ¡El RPG! ¡Uh-hú! ¡Los RPG, muchachos! ¿Qué cerca pasan? ¿Qué hace? Para esto no hubiera cogido el helicóptero Y vamos andando No sé qué... Menuda decepción ¿Cómo que se puede saltar? Sí ¿Sin necesidad de bajar? Sí Acabo de suicidarme Qué decepción, Vladimir Pensé que nos iba a dar más juego ¡Eh, eh! He visto gente Vamos Yo quiero subirme a esa nave, tío ¡Bienamitas! ¡Acabo de ver! ¡Bienamitas! ¡Ay! ¡Un bar! Ya está Hemos llegado ¡Uy! ¡Que me defara! ¡Ay! ¡Que me ha matado! No, no, no Así de fácil No te montes ¡Voy abierta y no tengo miedo! ¡Ay, me he matado, tío! ¡Me he matado! Yo he visto coches de estos por ahí ¿Esto se puede utilizar los coches de estos? No creo, no creo No Abre matado, gente Menos cinclos ¡Coches de esos volando! Acaban de cargarse... No, da igual Tengo una PPSH y una RPG Es el momento Es el puto momento ¿Dónde está el helicóptero? ¡Bien! ¡Uh! Casi Tía, como tira la PPSH La Virgen Joma, te acabo de ver morir Y no sé desde dónde Y yo he muerto ahora mismo Pero, ¿cómo es posible? ¡Ay! No tengo munición ¡Oh, una Thompson! Nunca la he probado en este juego Me ha matado, tío No he podido utilizar a Thompson Pero, ¿no te puedes lanzar en paracaídas? Pues, no que no sé ¿Qué haces, Joma? ¡No se abre! ¡No se abre! ¡Ah! ¡Un helicóptero! ¿Pero qué haces? ¿Por qué la gente se tira? ¿Qué coño? Lo he probado ¡Go down, man! ¡Go down! ¡Go down! ¡Dios mío! Esto es un infierno Ahora estoy yo campeando en la HQ ¡Jódete! ¡Jódete, cabrón! ¿Pero qué haces aquí? Pero si estamos en... Pero, chacho, ¿qué nos va a matar esto? Ya está, hemos muerto, tío Ah, no, mira Estoy vivo Pero en zonas muy enemigas, ¿eh? Yo también ¡Ay, por Dios! Que hay fuego Ojalá todos los mapas sean así A partir de ahora, tío Pero con diferentes temáticas Y películas y todo ¡Ah! ¡Me estoy quemando, tío! Después de media hora esperando, tío Es que no nos lo estamos tomando en serio ¡Uhú! ¡No, no, tío! Me he matado, tío Es que soy un mierda ¡Míralo, hijo puta! Muerto Me he hecho daño cayéndome ¡Ay! ¡Qué susto me ha dado este! Creo que he matado a un compañero ¡Qué caos de bomba! ¡Qué tanel, I mean! ¡Hostia! A ver si sale ¡Eli, Eli, Eli! No, no para morir ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! ¡Me he cargado en conara! ¡Nada! Es que, tío Raya mucho los monigotes y todo eso, eh ¡Venga, ya! ¿Quién ha disparado desde dónde, tío? Hay un francotirador Yo creo que es la mezquita esa que tiene aquí arriba Voy a subir Escucho muchas cosas, tío ¡Madre mía, acabo de disparar, tío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Estoy como amogadizo ¿Dónde están? ¡Ah! No, mierda Tengo que decir que serían mis dieces Si tuviera las skins de soldados imperiales y todo eso Vale, dejarte control, eh No, hay don Javier, hay don Javier, hay don Javier Use al heal Use al heal ¡Bies con! Derrota en 50 segundos No merecemos esto ¡Hostia! ¡Hostia, el puto francotirador! ¡No, no, no, no! Tío, puto francotirador ¡Demite! Toma, esto es el fin, eh No nos merecíamos esta derrota ¡Madre mía! No, 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 no merecíamos esto Pero a estos guapos me han gustado mucho, tío O sea, no me esperaba este mapa No, yo tampoco